Gracias, señor presidente. Donde está magnificado y con toda razón el tema de Reficar. Yo creo que no hay precedentes, no hay antecedentes y de pronto muy pocos consecuentes con la magnitud de esta inversión en el país. Mucho tiempo va a pasar en Colombia para que haya una inversión de 8 mil millones de dólares. Y quiero advertir que la posición de la Contraloría y la posición mía como Contralor General de la República, debido a que soy parte en el evento de que se inicie un juicio de responsabilidad fiscal, la segunda instancia de esos juicios de responsabilidad fiscal son de competencia del Contralor General de la República. Y además voy a limitarme a dos aspectos, a la presentación, que ya ha sido avanzado el estudio técnico que realizó la Contraloría General de la República desde el mes de mayo del año pasado, que solo culminamos en el mes de noviembre porque la demora en el suministro de información fue de mayo a septiembre por parte de Reficar y ahí comienzan los temas que nos inquietan. En segundo lugar, este es un estudio técnico que hizo la Contraloría Delegada para Minas y Energía a través de su procurador delegado, de los funcionarios y del director de estudios sectoriales de esa delegada de la repartición de la Contraloría. Y además, hay que quitarse el bozal para hablar de los intereses nacionales frente a las multinacionales. La Contraloría hoy, y lo manifesté en un foro de semana, está concitada a arrodillársela a la firma Glencore para pedirle perdón y está escrito en la demanda en el Tribunal de Bogotá por haberle impuesto una sanción a esta multinacional. Estamos condenados en el tema de las demandas internacionales que aquí se han manifestado debido a que el país y nosotros somos Estado, porque hacemos parte del Estado como Contraloría General de la República, estamos sometidos a un acuerdo de confiabilidad y de confidencialidad, lo que nos limita en cierta medida a intrometernos y a ser calificativos sobre las actuaciones de las multinacionales que tienen contratos con el Estado colombiano. Eso se califica esa conducta como si nosotros como funcionarios de la República de Colombia le diéramos tratos de persecución y tratos indignos a las multinacionales. Esa es una causal que cualquier demanda de la magnitud de la que ha presentado Reficar, de las que se van a presentar contra la Nación, demandas de inversión, que tenemos un precedente en nuestro vecino de una condena de 1.500 millones de dólares al Ecuador en estas demandas y Colombia ya tiene dos o tres demandas de esas, por la simple razón de que hubo un servidor público, un Contralor, que con sus palabras y sus expresiones manifestó una persecución y unos tratos indignos contra una multinacional. Entonces, yo sí me voy a quitar el bozal y ya me lo quité hace mucho tiempo y voy a decir lo que ha encontrado la Contraloría en el estudio que se hizo, que es un estudio técnico, las razones del fenecimiento de las cuentas y los avances en la auditoría que hemos realizado en la empresa Reficar desde el mes de enero y en la empresa CBI. En primer lugar, es necesario, para que haya una claridad total, establecer la génesis de dónde se origina y dónde comienza todo este proceso. Este proceso tiene una claridad y un punto de partida muy expreso dentro de la Organización Administrativa de Colombia. Y es a través de los COMPES que se celebraron en el 2004 y en el 2005, en donde se definió la política del Estado colombiano de buscar la ampliación, que es la primera determinación que se hace de la refinería de Cartagena. El COMPES 33.12 del 2004 y el COMPES 33.36 del 2005 definen que Colombia debe avanzar, como ha sido manifestado aquí, para solucionar su problema energético en la ampliación de la refinería de Cartagena. Y que no tiene los suficientes recursos el espacio fiscal en esas actas, hay una intervención clara y precisa del Ministro de Hacienda, desde entonces el Ministro Carrasquilla, en donde deja la constancia y con absoluta claridad del tema del espacio fiscal, de los recursos con los que cuenta el Estado colombiano para celebrar esta contratación. Y entonces allí se define que tiene que haber una mayor participación accionaria de carácter privado. Y allí, en ese COMPES, se decide que Ecopetrol, en ese encuentro con el socio estratégico, se convierte automáticamente en un socio minoritario. Y se determina un costo inicial de la refinería, de 3.900 millones de dólares, que están determinados el costo inicial, y allí encontramos en donde se busca que el privado aporte 2.400 millones de dólares y Ecopetrol 1.500 millones de dólares. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el gran propósito? ¿Cuál es la razón de ser? La ampliación de esta refinería permitirá el autoabastecimiento de la demanda interna en lo que tiene que ver con los combustibles diésel y de gasolina. Allí comienza el proceso y comienza la génesis, el origen de este tema. Desde luego que esto tiene antecedentes, como han sido manifestados aquí, de estudios anteriores y de inquietudes y de necesidades que se van manifestando. Entonces, lo que termina resultando de esto, de esta participación, es la mala implementación de una propuesta técnica de ampliación. Hoy todos lo sabemos, y aquí está definido y está dicho y está demostrado y está aprobado que Ecopetrol es el dueño del 100% de la refinería de Cartagena. Y como veremos más adelante, esa crisis energética que se buscaba amortiguar hoy, en el 2016, no se ha amortiguado y no se va a amortiguar con las cifras que va a presentar la Contraloría General de la República en este debate. Y desde luego, el inconveniente que se presenta ya en el proceso de contratación con las adiciones presupuestales que criticamos nosotros la modalidad privada que no sucede en el sector público. Un contrato no se puede adicionar por más del 50% de su valor inicial en el sector público. Aquí hay adiciones del 100, del 200, del 300, del 500, del 1.000, del 2.000, del 3.000% del valor inicial del contrato. Ese es un aspecto que debió tenerse en cuenta y que debió, desde luego, controlarse desde un comienzo. Hoy, para la Contraloría en sus cifras, el proyecto, la ejecución, la construcción de esta refinería, vale 8.016 millones de dólares frente a un presupuesto inicial de 3.993 millones de dólares. Hay, desde luego, un costo adicional de 4.023 millones de dólares, o sea, un incremento del 100%. Estos costos adicionales de que está hablando la Contraloría General de la República pueden compararse, como ya ha sido comparado aquí, vale 1.5 veces más que la ampliación del Canal de Panamá, que costó 5.200 millones de dólares. Vale cerca de más de 1.000 millones de dólares que la construcción de la primera etapa del Metro de Bogotá, que se ha calculado en 7.000 millones de dólares por establecer. Una magnitud para que el Congreso de la República, el Senado y la sociedad colombiana se dé cuenta de cuál fue el proceso. Y aquí hay un tema que de una vez lo califico, que es el monumento a la improvisación y el monumento a la falta de contratación cuando se trata de la inversión de los dineros públicos. Cuando se inicia la construcción del proyecto, en el año 2010, solo está el 21% del diseño de la ingeniería. Yo he puesto el ejemplo de un edificio que usted va a construir y que contrata con unos ingenieros de 10 pisos. Cuando usted hace ese contrato, solamente están diseñados los dos primeros pisos de ese edificio. Faltan por diseñar los ocho pisos restantes de ese edificio. Y cuando terminaron ese proceso, que se inicia el proceso de la construcción, se encontraba el diseño en el 52%, es decir, 29 meses más tarde. Solamente el edificio iba en su quinto piso. Entonces, cuando va a la mitad del proyecto que se ha diseñado, que se ha concebido en estos momentos, encontramos que todavía no está definida la totalidad de ese proyecto. Y eso es muy grave para cualquier proyecto. Porque eso pasa en Colombia con Reficar, pero también pasa con la escuela del municipio más alejado, que vale 50 millones de pesos, que también se improvisa para construir esa escuela en el municipio más alejado de cualquiera de nuestro mapa territorial hoy en día. Esta debilidad se repite en muchos proyectos. Así el gobierno nacional, así los gobiernos departamentales, así los gobiernos municipales lo rechacen, pero se concibe y se desarrolla a todos los niveles. Y tenemos un caso que vale la pena un gran debate sobre el tema de las regalías. Y lo estamos viendo en un proyecto magno, que es el túnel de la línea. Tenemos el compromiso firmado de que lo van a entregar en noviembre y de pronto, un año o dos años después, es que se va a utilizar el túnel de la línea. ¿Por qué? Porque todavía no está perfeccionado hasta el final del proyecto. Hoy lo escuchamos en la radio, de un túnel que se hace en Cartagena, que se inaugura y ya hay necesidades de hacer una serie de modificaciones y de reformas cuando se ha dado al servicio el túnel que se ha puesto entre Boca Grande y Cartagena. Entonces, estos compes, vuelvo a reiterarlo, es el norte, es el punto de partida en el año 2004 para que un socio estratégico poderoso contribuyera a la construcción de esta refinería. El proyecto, como ha sido dicho aquí, se otorgó mediante una licitación pública y abierta en donde, como se dijo ya acá, llegaron 38 proponentes. Una licitación pública de carácter internacional, desde luego, por la naturaleza del proyecto. Se invitaron 38 firmas, quedaron 4 firmas precalificadas y ya al final quedaron dos firmas, como se dijo, de Glencore y de la internacional Petrobras. El criterio de selección que utilizó Ecopetrol para escoger el socio estratégico en ese año 2007 fue el que asignara mayor valor a la refinería antigua de Cartagena. ¿Por qué? Y tiene razón esta posición porque lo que se iba a modernizar era la refinería antigua de Cartagena y terminamos construyendo una nueva refinería. La refinería de Cartagena hoy está apagada y está funcionando la nueva refinería. Llegó la primera oferta de Petrobras, es bueno ilustrarlo, de 591 millones, la de Glencore de 301 millones de dólares y no superaba el valor del mínimo que había establecido la empresa colombiana de petróleo. Pasa una segunda ronda, Petrobras ofrece 625 millones de dólares y Glencore ofrece 630.7 millones de dólares. Y entonces, desde luego, que es la ampliación que se le confiere a Glencore. Pero, Glencore, desde luego, que adquiere el 51% y viene el gran negocio para esta empresa privada porque la convicción, la solicitud del Estado colombiano era que Glencore asumiera esa responsabilidad. Ese fue el procedimiento que se estableció y que se llevó hasta ese momento. y entonces, encontramos que Glencore, porque en el COMPES también está definido que sea una empresa con suficiente y amplia experiencia, no tiene la experiencia en este momento porque Glencore lo que es y lo que había sido hasta el 2007 es una comercializadora internacional de materias primas de minería y de hidrocarburos líquidos. Glencore no había construido una refinería en toda su trayectoria en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Glencore hace parte ya de la Junta Directiva de Reficar. Entonces, transfiere en ese momento, en el año 2007, la construcción de la refinería. Glencore tiene un dominio sobre la Junta Directiva de Reficar porque es dueño del 51%. Esa es la realidad, esa es la verdad. Hay un dominio. Cuando usted tiene el 51%, domina la Junta. En cualquier sociedad, de cualquier naturaleza, de familia, de la que usted quiera concebir dentro del derecho comercial colombiano, existe el dominio y en cualquier parte del mundo. Entonces, a través de un contrato que ahí es donde viene, comienza el problema, la modalidad contractual que se adquiere del contrato EPC, ingeniería, suministro y construcción de siglas, de esta sigla en inglés. Yo no hablo inglés por eso, no les pronuncio el término de la compañía. Es y viene la modalidad del tema de costos reembolsables. ¿Qué significa la modalidad de costos reembolsables? Que fue el gran error. Gaste y yo pago lo que usted gasta. Me pasa la cuenta y yo le pago. Y trae una firma de gerencia de proyecto norteamericana para que sea la gerencia de proyecto y que encuentra la Contraloría en todas las cuentas que presenta. Oigan, ni siquiera la firma, un sellito, pero no un sello, un sellito. ordenando el pago de esos gastos, de esos costos reembolsables. Y desde luego que no solamente había costos reembolsables, sino grandes anticipos encontramos entregados a las firmas y a veces la reticencia de unas firmas de no recibir la plata. No, 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 no nos entregue tanto dinero que no lo necesitamos. Nosotros hacemos el gasto y después nos lo reembolsan. Esta modalidad de costos reembolsables que es importante no se había hecho en Colombia. Pues los contratos que hacemos de ingeniería, de suministro, de construcción, siempre se han hecho en Colombia en nuestra modalidad, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en la modalidad de costos fijos. Esa es la modalidad que habíamos hecho. Entonces, ¿qué problema tiene? ¿Qué es lo que lleva al tribunal de arbitramiento y a convocar un tribunal y a presentar una demanda? Que en esa modalidad contractual usted no puede reclamar. Usted no pierde el derecho, doctor Gelrein, como dicen en su tierra, al pataleo. Se pierde el derecho a reclamar en ese momento y entonces no puede objetar en esa modalidad y entonces vienen las reclamaciones que son posteriores y eso va acumulando esas reclamaciones que terminan en una gran demanda que es lo que estamos hoy. Ahí está el proceso de la salida de Glencore porque tres años después de firmado el contrato, entonces Glencore argumentando unas condiciones que están ahí relatadas, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos. Entonces, dice Glencore que la situación del mercado internacional le hace imposible continuar en el proyecto y decide salirse sin cumplir con el compromiso económico que tenía estimado en una inversión de 2.400 millones de dólares. Y eso lo dice en una página no se gastó dos páginas de papel, no se gastó dos hojas de papel. Esa es la hoja de papel más cara que hay en la historia de Colombia. Sale de la obligación de invertir 2.400 millones de dólares con una lacónica carta que tiene en su poder la Contraloría General de la República. Y no hay reclamación alguna contra la FICAR. había que hacer la reclamación y había que entrar a hacer la reclamación. Aquí se ha manifestado una intervención del señor presidente Uribe de entonces ante el presidente de Glencore en Ginebra, Suiza exponiéndole y exigiéndole el cumplimiento de esa situación como la ha manifestado el senador Duque. Entonces, CBI, ¿cuál es la experiencia de CBI? construía tanques para combustibles, puentes viales de alta complejidad y planta de refrigeración de gas, pero no tenía experiencia en el tema petrolero. Entonces, esa salida de Glencore en cumplimiento de lo expresado de incumplimiento expresado en el contrato EPC viene a traer una consecuencia muy grande para Ecopetrol y para los colombianos. Es que Glencore tiene que asumir el 100% del valor del proyecto y, mediante una transacción en la isla Bermuda, donde hay excepciones tributarias, le paga a Glencore 549 millones de pesos, de dólares, perdón, como ya quedó dicho aquí. Con esta compra, desde luego que Ecopetrol asume la totalidad de las obligaciones del contrato y la responsabilidad. Mire, el negocio es tan bueno para CBI que el comportamiento accionario de CBI le mejora durante la ejecución del proyecto ostensiblemente. No sé si se podrá proyectar, pero yo tengo la cifra aquí. En el 2010 la acción de Glencore en el mercado internacional en la bolsa de CBI en el mercado internacional vale 27 dólares. Cuando ya comienza el proyecto a desarrollarse sube a 86 dólares la acción de CBI. Para CBI era un gran negocio y era un gran beneficio. entonces ese es el significado que tiene cuando ya termina el proyecto en el 2016 las acciones están en 32 33.2 dólares cada acción. Entonces se cae la acción porque se acabó el buen negocio. Pero independientemente de esto viene un segundo aspecto que es el tema que no hay cumplimiento en la programación de la obra que se va a hacer de la construcción de la refinería. Entonces como hay una mala ejecución una tardanza en la ejecución de este proyecto entonces vienen unos costos por el retraso. Ese proyecto debía iniciarse en el año 2010 y debía finalizar en el año 2012 y termina en el 2015 es decir que tuvo un retraso de 27 meses en su ejecución. Esa refinería como todos lo sabemos y como es de público ha entrado en funcionamiento en el primer trimestre de este año y que le ha dejado de recibir en las cuentas de la Contraloría General de la República a Ecopetrol la suma de 1.016 millones de dólares que son más o menos 3.6 billones de pesos. Entonces ¿qué sucede? que con esta demora y con la responsabilidad que asume Ecopetrol tiene que respaldar las deudas que había adquirido ya Reficar que ascendían a 3.497 millones de dólares con la banca internacional y 2.268 millones de dólares que asumió Ecopetrol como grupo empresarial para un total de 5.765 millones de dólares con un corte que realizó la Contraloría General de la República al 2015 Ecopetrol ha realizado pagos de deudas por 744 millones de dólares de los cuales 313 millones de dólares son por conceptos de interés en capitalizaciones se han aportado 2.062 millones de dólares con cortes al 2015 que lo hicimos nosotros 31 de diciembre y se tiene prevista una capitalización de 363 millones de dólares en el 2016 este endeudamiento de Reficar para la Contraloría afecta a los estados financieros de Ecopetrol debido a que eleva su endeudamiento y desde luego con una acreencia que se configura para un pago a 12 años con 2 años muertos otro aspecto que ya está ha sido mencionado y que ha sido conocido por todo el país que es lo más divulgado que es la feria de contratos que como yo lo manifesté es el tema durante el tiempo de la ejecución ahí hay 2.460 contratos suscritos el 18% de esos contratos más de 440 presentaron adiciones como ya quedó manifestado sobre el 100% del valor y más de 25 contratos de esos contratos están sobre el 500% del valor de las adiciones lo que llama la atención aquí es el sobredimensionamiento en la contratación tanto en tiempo como en el costo lo cual hace reflexionar sobre este tipo de contratación que no debe repetirse más en el país ahí hay un cuadro que se entregó donde está esta modalidad contractual y desde luego la parte final es el impacto para Ecopetrol Ecopetrol asumió la totalidad del riesgo de la construcción la totalidad del endeudamiento del proyecto y el cálculo inicial de la rentabilidad del proyecto inicialmente era del 14.8% la rentabilidad hoy de las refinerías del 4.35% mientras que el costo de la deuda es del 5.5% y eso reduce la rentabilidad de Ecopetrol presentando un diferencial negativo del 1.15% el incremento en estos costos que hemos dicho en los retrasos y en la recuperación es lo que viene a significar yo dije al comienzo que el objetivo era inicialmente hoy no se ha cumplido al entrar la refinería en acción o la construcción o las razones o los motivos era el autoabastecimiento en diésel y en gasolina en lo que dice de gasolina pues nosotros somos autosuficientes hasta el 2019 después del 2019 no somos autosuficientes y eso va a ir creciendo y creciendo el tema de la autosuficiencia en gasolina y en diésel si desde el año 2016 desde este año no somos autosuficientes y eso va a ir creciendo entonces yo creo que hay una buena enseñanza la necesidad de la planeación de los proyectos que debe ser el eje principal en todos los proyectos que adelanta el país el seguimiento a la contratación todos los contratos sin excepción alguna están en inglés todos y la traducción es de ellos nosotros no podemos aceptar la traducción de ellos tenemos que buscar traductores autorizados por el ministerio de relaciones exteriores de carácter oficial para modo de la confiabilidad en el contenido de los contratos eso hace dispendiosa la labor y el seguimiento a esa contratación hay una observación muy seria que las empresas no encontramos el 100% del contenido del contrato tanto en Reficar como en CBI y por eso hemos solicitado pues que agilicen la entrega de la información no solamente en esto sino en las actas finalmente cómo avanzamos nosotros en este momento cómo avanza la actuación especial que se determinó una vez se publicó el contrato nosotros tenemos un proceso de auditoría especial con 30 funcionarios los 15 mejores auditores vamos a incrementarlos a 25 la semana entrante que están dedicados totalmente a este tema para entregarles resultados al país la sociedad colombiana como se ha dicho exige resultados y necesitamos entregarles resultados en la recolección de la información para nutrir la etapa investigativa y ya y si resolver como debemos resolver el tema de carácter fiscal si hay hallazgos que tienen relevancia fiscal y establecer las responsabilidades si hay hallazgos de carácter disciplinario y darle el traslado a la Procuraduría General de la Nación y si hay hallazgos de carácter penal y darle el traslado a la Fiscalía General de la Nación ¿Cómo hacemos el estudio y cómo hacemos la revisión? En primer lugar hacemos una revisión de los estudios que ellos realizaron y de los diseños de los proyectos en la modalidad de cómo fue la ingeniería del proyecto para la construcción la ingeniería básica la ingeniería de detalle la tecnología licenciada y no licenciada posteriormente hacemos un segundo aspecto que tiene que ver con el tema de la estructuración del proyecto la fase previa los mecanismos la estructura financiera los recursos de Ecopetrol como garante el endeudamiento del proyecto la gestión fiscal y los elementos de responsabilidad ¿Qué podemos destacar hoy? Decirle a ustedes honorables senadores y decirle al país que la modalidad del contrato se cambió el 10 de junio del 2010 pasando del contrato de ser EPC llave en mano al contrato de costos reembolsables en segundo lugar ¿Qué encuentra la Contraloría? El proyecto de Reficar tuvo un costo mensual de gasto de 120 millones de dólares en promedio en el proceso de la construcción perdón señor Contraloría un segundo es que el senador Guillermo García Realpe pide que se declare sesión permanente declaran sesión permanente siga señor Contralor y discúse en segundo lugar veremos por qué al puerto de Cartagena desde el Golfo de México en lo que tiene que ver con Texas llegaban con destino este proyecto cinco barcos mensuales cargado de material para la realización del proyecto en la financiación de este proyecto participaron diez bancos internacionales entre proveedores de capital facilitadores garantes proveedores colaterales participaron nueve consultores independientes que ahí sí le aseguraban a los bancos inversionistas cosa que no tuvimos nosotros la suerte con Foster & Willard a los bancos inversionistas el control legal el control económico y técnico hasta el monto de sus deudas es decir si su crédito su inversión su préstamo estaba invirtiéndose en forma de vida el control gerencial que realizó Foster & Willard es vergonzoso realmente no hubo ningún control encuentra uno en el mes de febrero autorizando facturas de abril en el mes de abril autorizando facturas de febrero en fin es un consultor gerencial de proyecto que es la modalidad y lo que hacen es poner un simple sello para que se pague la cuenta que presenta reficar este controlador del proyecto en el 2012 como ya quedó dicho acá la junta directiva de Ecopetrol desde el primer semestre ejerció control de avance a través de consultores del consultor Jacobs que también actuaba como ingeniería independiente para los bancos financiadores tenía la doble condición para Ecopetrol y para los bancos financiadores actuó en la gestión que nosotros hacemos en la auditoría en el tema macro tiene tres aspectos bien importantes primero cómo fueron la toma de decisiones en Ecopetrol es decir los compes para la época el tema que planteó el ministro Carrasquilla por qué se adjudicó a Glencore eso es lo que estamos buscando las decisiones las actas de junta las actas técnicas esa es la parte que tiene que ver con la toma de decisiones en segundo lugar el tejido empresarial un análisis técnico de las relaciones de Glencore para ver y terminar la Contraloría entregándole la información a la sociedad colombiana de cómo fueron los nexos de Glencore con CBI y con los contratistas y si todavía persisten esos nexos de Glencore con CBI y con los contratistas que no lo tenemos lo suficientemente claro del desprendimiento y del alejamiento de esa empresa a partir de ese momento y en tercer lugar el tema de los beneficios económicos no generados que como ya dijimos es de 1.106 millones de dólares no el tema de los mayores costos ni los sobrecostos no la Contraloría y no hay necesidad de contratar ninguna entidad ni ninguna empresa tiene que entregarle al país la información de cuánto fue el costo real de la refinería de Cartagena tenemos la obligación el imperativo moral de entregarle al país cuál fue el costo de la construcción de esa refinería y si quedan excedentes a dónde fueron a parar esos dineros en caso en el evento de que supere ese aspecto en el tema fiscal micro ya para terminar en el tema del trabajo de ingeniería lo hemos centrado y traigo dos aspectos aquí para mostrar en las horas utilizadas por CBI CBI estimó cuando firmó el contrato que eran 2 millones de horas y terminó utilizando 4.5 millones de horas y actualmente estamos haciendo la revisión de 5.765 registros que se están clasificando por vigencias con el propósito de identificar cómo se manejó ese proceso de la contratación de la hora y cómo es la alta rotación de personal esta es una empresa que llegó a tener 30.000 obreros en un momento y una rotación de personal muy alta y sobre todo el tema de facturación de esos 4.5 millones finalmente en el tema de la ingeniería básica cómo fue el diseño y cómo fue el proceso de construcción y desde luego que ya Reficar ha siniestrado varios aspectos para la reclamación que generaron ya tiene 18 reclamaciones de 6 años de 3 reparaciones de tuberías y de 9 no conformidades es decir nos falta por determinar ese valor crecimientos inesperados no solamente en el tema de los andamios y en el tema del crecimiento de esa contratación sino en el incremento por ejemplo en el concreto que se iba a utilizar en la construcción de la refinería ese concreto que inicialmente se programó que era lo que se iba a utilizar creció finalmente en el 130% de lo que había sido programado el concreto que se había calculado ese es el tema es un tema de una gran equivocación y de una falta de programación el tema de la coordinación CDI no tuvo un funcionamiento riguroso de carácter electrónico para los controles era un aspecto sensitivo un aspecto de intuición a ver cómo se procedía y cómo era la adquisición de materiales ahora vamos a ver en un cuadro sobre las funciones de control del proyecto en donde aparte de la fecha garantizada que era del 2013 cómo se hacen a partir del presupuesto inicial que habían concebido de 3.777 millones de dólares vienen los controles de cambio un control de cambio en el 2009 de 217 millones de dólares un control en el 2012 de 1.154 millones de dólares un control en el 2013 de 1.754 millones de dólares un control en el 2015 de 752 millones de dólares y vuelve a haber otro control en el 2015 de 363 millones de dólares en el léxico contractual eso se llama adiciones al contrato que se hicieron en ese proceso adiciones de carácter presupuestal que se denominan controles de cambio entonces viene el segundo aspecto la estimación de horas en otro campo que realmente nos da son 21 millones de horas reales con costo de hora entre 120 dólares y 400 dólares según la calificación de la experiencia del personal aquí hay una discriminación entre nacionales y extranjeros que reciben una calificación que más adelante la daremos el tema de los andamios que ya se habló del árbol el tema de las grúas que se necesitaban 80 grúas y terminaron contratando 176 grúas y un aspecto que encontramos es que Glenco controló el funcionamiento de la refinería durante dos años hubo utilidades hubo cobro por parte de Glenco de ese tema y encontramos cinco bodegas una bodega mecánica una bodega de químico una dos de tres firmas extranjeras en donde encontramos materiales de la valoración de la primera parte de los materiales por valor de 57 millones de dólares que sólo es el 42% nos falta por valorar el 57% CBI recomendaba proveedores desde luego con los precios superiores a los presupuestados encontramos 26 consorcios formados entre nueve empresas con 890 mil millones de pesos con un valor de incremento total del 69% ya que habían iniciado el contrato con 526 mil millones hay un tema que nos llama profundamente la atención que es el rack de tuberías la tubería como ya se dijo de la refinería tiene una tubería aproximadamente de una distancia de 700 kilómetros la distancia que hay entre Bogotá y Cartagena en línea recta eso cuando se iba a construir los señores de CBI dijeron que no se podía hacer en Cartagena ¿por qué no se podía? porque el tema climático en la ciudad de Cartagena es diferente de Island Park en Texas entonces lo mandan a hacer en Texas eso es lo que viene en los barcos de los tantos materiales que llegan y hay un costo inicial de 49 millones de dólares que termina costando esa tubería 112 millones de dólares que fue contratada en el 2010 y fue finalmente entregada hasta el 2015 en donde están las razones de los retrasos por casi cuatro años inicialmente la mano de obra de esa tubería le dijeron que costaba 39 millones de dólares y terminó costando 89 millones de dólares creo que el argumento de la oleada de calor de Cartagena con relación a Texas no les valió sino que implicó un costo de más del 100% sobre 50 millones de dólares se encontraron un tema muy complejo que tiene que ver con el inapropiado manejo de costos y mal manejo de oferente que lo denominamos nosotros los elementos que trajeron con alto nivel de corrupción corrosión los daños internos los componentes y faltantes y los daños de manipulación esta situación se repite en 300 casos que tiene constatado la Contraloría General de la República o sea que esos productos de entrada estaban oxidados estaban dañados y habían faltantes y que se ocasionaron daños en la manipulación el trato preferencial sobre extranjero en relación con los nacionales ellos lo llaman los expatriados a los extranjeros ese es el léxico que se usó en el desarrollo de todo el proyecto un solo caso los extranjeros tenían derecho a 40 días de vacaciones los nacionales de acuerdo con nuestra ley laboral a 20 días de vacaciones en el solo primer trimestre del 2015 se pagaron bonos por 10 mil 914 millones de pesos que se encuentran en revisión ¿qué sucede con esto? que los nacionales han instaurado una cantidad de demandas laborales para que haya un trato igual en aplicación del artículo 13 de nuestra Constitución y no la diferenciación en los tratos que se hacían la subcontratación encontramos el tema de los contratos en una modalidad que no conocíamos los contratos misceláneos en donde se inicia ese valor de los contratos misceláneos donde usted puede realizar infinidad de labores que se contrataron personas por 200 millones 200 mil millones de pesos y terminaron en 1 millón 335 mil millones de pesos con las adiciones estamos haciendo un control de resultados sobre 180 contratos y se está verificando el contenido y la modalidad de estos contratos un dato que surge de este tema de la subcontratación es que esos contratos esos 180 contratos valen 1.700 millones de dólares una aproximadamente 5.3 millones de pesos en cuanto al tema de materiales hay algo exótico porque con relación al fenómeno de la niña del 2011 se presentaron daños en los equipos de dos firmas Kirchner y Lumus aquí encontramos algo muy importante esta firma Lumus aplica entrega una tecnología Reficar sobre la cual mientras exista Reficar tiene que pagarle regalías a la firma Lumus porque ellos son dueños de la técnica es decir como si usted comprara un software y tiene que pagarle al dueño de software indefinidamente así va a tener que hacerlo Reficar con este tema hicimos reparaciones inspecciones se ha vigilado todo ese tema y hay un tema final que es el suministro de la información sobre lo cual exigimos y requerimos para que sea entregada la información oportunamente en un universo de esta contratación tan grande en un universo de la revisión de esos costos tenemos que tener la información oportuna si no proceden los procesos sancionatorios por parte de la Contraloría General de la República porque esa es la fuente principal para el proceso auditor de la Contraloría General de la República de Colombia hay un tema ambiental que tiene que ver finalmente por el Petcoque ese es un proyecto que aprobó el Ministerio del Medio Ambiente y después la Autoridad Normal de Licencias Ambientales la refinería produce 2.500 toneladas diarias de Petcoque 80 tractomulas tienen que salir diariamente de la refinería ir a un puerto que tiene 4.5 kilómetros en donde se habían comprometido a que eso iba a ser manejado a través de bandas para evitar la contaminación hoy se está llevando por vía terrestre hoy se está cargando mecánicamente un poquito más sofisticado que lo que sucedía en el rodadero de Cartagena con el 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 cargue de las barcazas de carbón este es una un duto que lo lleva a la bodega pero si genera también contaminación y esperamos pues que esto sea corregido por parte del Ministerio del Nino Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales finalmente la inquietud que surge aquí que ha surgido porque sonido para la Contraloría feneció durante 4 años la cuenta muy sencilla la respuesta elemental la respuesta solo llegaba usted a mirar la contabilidad y los libros de contabilidad y usted llega a una empresa a mirar la contabilidad y los libros de contabilidad y están perfectos eso era lo que encontraban los auditores que miraban única y exclusivamente el tema contable estrictamente en esa auditoría es decir no había una auditoría de resultados no había la auditoría financiera las modalidades de la auditoría integral que había que hacer y eso conllevó a esto eso nos llevó al encontrar eso a realizar el estudio que se entregó y a realizar la auditoría que estamos llevando a cabo y que esperamos en el mes de septiembre entregar los resultados finales de esta auditoría muchas gracias senador muy gracias señor doctor invitamos al doctor Javier Gutiérrez a la auditoría